Nuevamente con el magnético Cheto, Enri Aguilar, baila, goza, baila, goza Pa' que lo baile, Kevin Primera Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas y acariciarlas Siempre me olvido que si has dicho Me vas extrañando todo el día Soy una palombo de herida Y bajo por la avenida Buscando curar la herida Para que me cure estoy volando Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche que te iba Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Se me ha nublado la mirada Y el regreso de publicidad es el muertito Estás escuchando Y el regreso de children Y el regreso de publicidad Esa noche que te iba Y los inascansantes del sabor Y a todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar dos manos, sentirlas y acariciarlas Siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una paloma de herida Y bajo por la avenida, buscando curar la herida Para que me cure, estoy volando hoy Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha logrado la mirada, y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía, tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron, esa noche que te iba Como te extraño vida mía, porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada, y mi noche está tan fría ¡Guitarrita! El famoso Johnny, en Conérico ¡Bierro Choconda! ¡Allan Canco, New Jersey! ¡Sabor! ¡H Alejandro Camino! ¡Grin Hassan ¡Grin Hassan ¡Grin Hassan Gracias por ver el video.